¡Hola! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén teniendo un muy buen día Miren, el día de hoy, bueno, ya hace como una semana más o menos que andaba un poquito enferma Y ahí ya ando saliendo casi de esto Les iba a comentar, el día de hoy es día noviembre 9 y el día de hoy es cumpleaños de mi mamá Así que van a ser una comida en la casa de mi hermana, nos vamos a estar juntando si Dios quiere Y bueno, yo me apunté para llevar un pastel de tres leches y es lo que voy a estar preparando ahorita Y miren, pues hace ratito nos despertamos y eso Vamos a empezar a listar el pastel, vamos a empezar a almorzar y a listarnos también nosotros Porque es una hora, como una hora treinta y cinco, una hora cuarenta de camino Y pues bueno, hay que agarrar camino temprano porque pues empieza a oscurecer también temprano Así que lo que voy a estar haciendo es un pastel de tres leches Tengo que limpiar mi cocina también y pues bueno, vámonos a la obra Miren, ahorita vamos a estar precalentando nuestro horno a 350 grados Fahrenheit Ahí está, 300, perdón, 350 grados Fahrenheit A esa temperatura lo voy a estar precalentando y vamos a preparar nuestra masa del pastel Miren, yo voy a estar haciendo este pastel de esta marca Y del sabor, agarro de sabor vainilla Y pues bueno, lo vamos a cocinar tal como dice aquí Solamente con la excepción de la taza de agua lo vamos a cambiar por una taza de leche Así que tengo mi taza de leche Tengo un tercio de aceite Y tres huevos Y lo que viene siendo la caja de harina Así que vamos a estar mezclando todos estos ingredientes Preparamos un pastel normal de caja Lo vamos a meter al horno Déjenme ver por cuánto tiempo Va a ser aproximadamente media hora Se va a ir al horno por media hora Pero vamos a cocinarlo primero Bueno, y esta vez compré uno de estos para poder llevarlo Porque usualmente yo lo preparo en una de vidrio Pero pues prefiero llevarlo en este de aquí Ya que es más práctico y pues menos peligroso ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a poner el aceite Y vamos a poner los tres blanquillos Y vamos a batir ¡Gracias! 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 Bueno, ahorita le puse un poquito de mantequilla No mucho aquí alrededor Este paso si no lo quieren hacer está bien Ya que pues no voy a estar moviendo el pastel de este recipiente Aquí mismo se va a hornear Y aquí mismo me lo voy a llevar Y así lo voy a poner en otro recipiente Y lo pongo aquí Entonces sí, pero Bueno, ya le puse un poquito de harina Entonces ahora sí vamos a poner todo lo que viene siendo la mezcla del pastel en el recipiente Y yo ya le puse todo Ahora solamente lo voy a llevar unos golpecitos Para que algunas burbujitas revienten Miren Miren Ahí ya reventó Ok Ahora sí vamos a ponerlo en el horno por aproximadamente media hora Ahí está ya el horno Y el pastel Miren Ya saqué el pastel del horno Ahora para ver si ya está completamente cocido por dentro Con unos palillos o con un tenedor Vamos a meterlo Y pues como vieron ya está completamente limpio Eso quiere decir De que nuestro pastel ya está completamente terminado Ya se coció totalmente Porque siempre la parte del medio es la que tarda más en cocerse Ahora solamente Bueno, ya lo voy a apagar aquí al horno Voy a dejar que se enfríe completamente Antes de empezar a ponerle las leches Es un paso bien importante que hay que hacer El pastel duró exactamente media hora Lo puse a las once y media Y a las doce lo acabo de sacar Ya está completamente terminado Ya está cocido Entonces Ya solamente Entonces ya solamente voy a esperar Más o menos otra media hora Unos cuarenta y cinco minutos Máximo una hora Para que nuestro pastel esté completamente frío Y poder preparar Las leches las pueden preparar desde ahorita Y meterlas al refri Pero pues yo tengo todo en el refri Y miren, antes de irnos Voy a dar una barredita aquí también Porque tengo que ponerle agua a las plantas Que ya se están secando Vamos a hacer eso ahorita también Miren, este Ya le he quitado muchos chiles Y siguen creciendo Estos son chiles serranos Y ya tiene muchas florecitas aquí también Y este también es chile serrano Miren Ya tiene otros aquí Ya le he quitado varios Y ahí siguen creciendo Y este chile jalapeño Ahí van creciendo El otro día le vi uno grande Pero no Ahí van, ahí van creciendo Y el limón Pues Nada Más que un limoncito Fue todo ya Miren, yo ya me bañé Ya estoy casi lista Ahorita ya nada más Falta arreglarnos Y bueno Voy a terminar De hacer el pastel Ahorita lo que le voy a poner Va a ser leche condensada Ustedes pueden agarrar La que ustedes prefieran Si quieren la lechera Está bien Esta marca también Está muy muy rica Y esta es la que estamos Utilizando últimamente Esta es una lata de leche condensada Y una lata de leche evaporada Igualmente pueden usar la que ustedes quieran Voy a estar poniendo las dos La crema condensada y la leche evaporada En un trastecito Y lo voy a empezar a batir Lo pueden batir con un tenedor Con una cuchara O con un batidor Como se les haga más fácil O también lo pueden poner en la licuadora Les vamos a hacer Hoyitos con el tenedor Por todo, todo, todo El pastel Porque ahorita que pongamos La leche, las cremas Todo esto tiene que entrar al pastel No tengan miedo De hacerle varios hoyitos No pasa nada La leche, las Coke, las gozlas Gracias por ver el video. Y esto hay que hacerlo un poquito despacio para que la leche pueda entrar en todos los hoyitos que le hicimos y quede bien remojado el pastel, el pan. No hay que ponérselo todo de un jalón, de poco a poquito que se vaya remojando todo el pan. Si quieren que quede el pan yo siempre le pongo toda esta mezcla y la verdad es que queda bien rico, no queda empalagoso, está muy muy rico y con toda la cantidad de esta está perfecto. Y bueno miren, ya ni les mostramos como quedó el pastel, pero ya venimos aquí en camino. Lo único malo es que hay mucho mucho tráfico y eso que son las 5 de la tarde, parece noche pero apenas es las 5. Mucho tráfico, mucho tráfico. Dice mi esposo pues porque es fin de semana largo y sí, yo no me acordaba. Pero aquí venimos, ay mi dread, no se ve mi dread. Miren en la cámara se ve todavía que es tarde, que está clarito pero no, ya se está oscureciendo. Ya se ve que es temprano. Ajá, sí, que es temprano pero ya se empieza a oscurecer y miren el tráfico, esperemos que no haya mucho para aquel lado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos con el pelo! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¿Dónde está el peluquillo? Ok ¿El peluquillo? ¡Nadie le está haciendo caso a la partida de la peluquilla! ¡Nada, nada! ¡Lo bueno! ¡Nada, el peluquillo! Los que estamos haciendo caso no lo que vamos a comer ¡Sí! ¡Ah, pibes! No, viejo, no vas a alcanzar ¡Ya! A ver Esta es de Lupe y Rosario ¿Me sabe en algo o qué? ¿A qué la va a salir? Bueno ¿Y ese de quién es? De mí para ti ¡Sí! ¡Oh! ¡Mirate! ¿Cómo está? Se voltea nomás ¿A el otro lado? ¿No se va a tirar? Así fue al otro lado No más, dale vuelta a la caña Acá de casa mira lo que puede ver ¡Oh! 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 Los últimos tiempo de mi hermano ¿De qué les escribí? ¿De qué diodas inventó? Para que los repartan todo sellado Este es el vestigio de Mayra ¿Qué dice? Versage ¿De tomar? ¿De tomar? ¿Apenas ahorita? ¿De nosotros? Gracias por todo y por hacer lo que se hizo ahorita Hicieron mucho y desde quien sabe cuándo ¿Quién sabe este? Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.